Bienvenidos a nuestro video sobre los animales más peligrosos del mundo. Los animales que vamos a mostrar hoy son los que han demostrado ser los más mortales para los humanos, según la cantidad de víctimas que han causado a lo largo de la historia. Algunos de estos animales pueden ser sorprendentes, ya que no son necesariamente los que pensamos que son los más peligrosos. Comencemos. Comencemos nuestra lista con el búfalo africano, más conocido como diablo negro. Este animal puede pesar hasta 900 kilogramos y se sabe que mata a más cazadores cada año que cualquier otro animal en África. Son animales sociales que viven en manadas de hasta 500 individuos. Las manadas suelen estar lideradas por una hembra dominante y pueden incluir machos solitarios o grupos de machos más jóvenes. A pesar de su apariencia tranquila, los búfalos africanos son muy territoriales y defienden ferozmente a su manada de cualquier amenaza percibida. Cuando se sienten amenazados, pueden embestir con gran fuerza, lo que puede ser peligroso para los humanos. Otra cosa a tener en cuenta es que poseen una memoria excepcionalmente buena y pueden recordar a los depredadores que les han atacado en el pasado. Esta memoria a largo plazo puede hacer que los búfalos sean especialmente peligrosos para los cazadores. El león es uno de los animales más emblemáticos del mundo. Conocido por ser el rey de la selva, son depredadores feroces que habitan en las sabanas y llanuras de África. Los machos tienen una melena distintiva alrededor de la cabeza y el cuello, mientras que las hembras no la tienen. Pueden medir hasta 2 metros y medio de longitud y pesar hasta 250 kilogramos, lo que los convierte en uno de los felinos más grandes del mundo. Son animales sociales que viven en manada. Esta manada puede estar compuesta por hasta 40 individuos y cada una de estas, están lideradas por un macho dominante, que protege a la manada de cualquier amenaza percibida. Los leones son depredadores feroces que cazan grandes presas como cebras, antílopes y búfalos. Los ataques a humanos suelen ocurrir cuando éstos se acercan demasiado a la manada de leones o cuando los leones se han vuelto demasiado viejos o heridos para cazar a sus presas habituales. El elefante es uno de los animales más grandes y majestuosos del mundo. Conocido por su gran tamaño, su trompa distintiva y su inteligencia, los elefantes son animales impresionantes que habitan en Asia y África. Pueden medir hasta 4 metros de altura y pesar hasta 5.000 kilogramos. Tienen una trompa larga y flexible que utilizan para agarrar alimentos y beber agua. Además, tienen unos colmillos curvados que se utilizan para defenderse y para luchar por su territorio. Los elefantes son animales sociales que viven en manadas lideradas por una hembra mayor. Las manavas pueden estar compuestas por hasta 20 individuos y se comunican a través de sonidos y movimientos corporales. A pesar de su naturaleza pacífica, los elefantes son conocidos por ser peligrosos para los humanos. Los elefantes pueden ser muy territoriales y agresivos cuando se sienten amenazados. En algunos casos, los elefantes han atacado a vehículos y turistas que se acercan demasiado a ellos. Los cocodrilos son reptiles semiacuáticos que habitan en áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo, desde África y Asia hasta América y Australia. Son animales temidos y respetados debido a su naturaleza peligrosa y agresiva, lo que los convierte en uno de los depredadores más peligrosos del mundo. ¿Por qué los cocodrilos son tan peligrosos? Los cocodrilos pueden medir hasta 6 metros de largo y pesar más de 1000 kilogramos. Tienen una fuerza increíble en su mandíbula, lo que les permite aplastar y arrastrar a sus presas en el agua. Incluso pueden agarrar a una presa y girar rápidamente para romperle el cuello. A pesar de su gran tamaño, los cocodrilos son muy ágiles y pueden moverse rápidamente tanto en tierra como en agua. Pueden nadar a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora, lo que les permite perseguir y atrapar a sus presas con facilidad. Tienen una habilidad increíble para camuflarse y mezclarse con su entorno. Pueden permanecer inmóviles durante horas y esperar pacientemente a que una presa se acerque lo suficiente para atacar. Tienen una naturaleza oportunista, lo que significa que son depredadores oportunistas y se alimentan de lo que sea que puedan atrapar. Pueden comer cualquier cosa, desde peces y aves hasta mamíferos grandes como búfalos y jirafas. Además, los cocodrilos no tienen miedo de atacar a los seres humanos si se les presenta la oportunidad. Aunque no son animales que puedan matar instantáneamente a los humanos, las medusas pueden ser mortales. Sus tentáculos contienen células urticantes. Estas células liberan veneno cuando entran en contacto con la piel de un animal o un ser humano. Este veneno puede causar una variedad de efectos en el cuerpo, desde irritación de la piel hasta parálisis y asfixia. Las especies más peligrosas son la medusa caja y la medusa irucandi. Los escorpiones son animales venenosos que pertenecen al grupo de los arácnidos, que también incluye a las arañas y a los ácaros. Aunque hay más de 2.000 especies de escorpiones en todo el mundo, solo algunas de ellas son peligrosas para los seres humanos. Los escorpiones tienen una glándula venenosa en su cola que se utiliza para defenderse de los depredadores y para capturar a sus presas. El veneno de los escorpiones contiene neurotoxinas que afectan el sistema nervioso de los seres vivos, y su potencia puede variar dependiendo de la especie. Aunque la mayoría de las picaduras de escorpión no son mortales, pueden causar dolor intenso, hinchazón y reacciones alérgicas graves en algunos individuos. Las personas con sistemas inmunológicos debilitados, como los niños y los ancianos, corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones después de una picadura de escorpión. Las serpientes son uno de los animales más temidos del mundo debido a su capacidad para inyectar veneno mortal en sus presas y depredadores, incluyendo a los seres humanos. ¿Por qué son peligrosas las serpientes? La mayoría de las serpientes son venenosas, lo que significa que tienen glándulas venenosas en sus cabezas que les permiten inyectar veneno en sus presas o depredadores. El veneno de serpiente contiene neurotoxinas, hemotoxinas o ambos, y puede causar una amplia gama de síntomas, desde dolor y enrojecimiento hasta convulsiones, parálisis e incluso la muerte. Además, algunas especies de serpientes son naturalmente agresivas y pueden atacar sin provocación si se sienten amenazadas. ¿Cuáles son las serpientes más peligrosas para el ser humano? La cobra. Su veneno es altamente tóxico y puede causar una amplia gama de síntomas, desde dolor y enrojecimiento hasta parálisis y la muerte. La taipan es una serpiente venenosa que se encuentra en Australia. Es conocida por tener el veneno más potente de todas las serpientes terrestres y puede causar la muerte en cuestión de horas si no se trata adecuadamente. La serpiente de cascabel es una serpiente venenosa que se encuentra en América del Norte. Su veneno puede causar dolor intenso, hinchazón y hemorragias internas. Las víboras son serpientes venenosas que se encuentran en todo el mundo. Su veneno puede causar dolor, hinchazón y hemorragias internas, y algunas especies pueden ser mortales. La mamba negra es una serpiente venenosa que se encuentra en África. Es conocida por ser una de las serpientes más rápidas del mundo y su veneno puede causar parálisis y la muerte en cuestión de horas. Los conos marinos son un grupo de caracoles marinos venenosos que se encuentran en las aguas cálidas y tropicales de todo el mundo. Son conocidos por ser una de las criaturas más peligrosas del océano debido a su veneno mortal, que puede causar la muerte en cuestión de horas. Los conos marinos tienen glándulas de veneno en su cuerpo que les permiten inyectar veneno en sus presas o depredadores. El veneno de los conos marinos es altamente tóxico y puede causar una variedad de síntomas, desde dolor y entumecimiento hasta parálisis y la muerte. En el primer lugar de nuestro ranking de animales más peligrosos para los humanos, tenemos a los mosquitos. Aunque son pequeños e inofensivos en apariencia, los mosquitos son responsables de más muertes humanas que cualquier otro animal en el mundo. Los mosquitos transmiten enfermedades mortales como la malaria, el dengue, el virus del Nilo Occidental, la fiebre amarilla y el psique. Se estima que los mosquitos causan alrededor de un millón de muertes al año en todo el mundo. La mayoría de estas muertes son el resultado de la transmisión de enfermedades. Hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas disfrutado del video, si te ha gustado deja tu me gusta y suscríbete para más.